Por voucha y por femenina, por patriótica y bella, tiene apariencia de estrella nuestra mujer argentina. Recuerdo que a los seis años su madre le preparaba camisa, pañuelo, bombacha y faja, con cinto, con rastro y alpaca. Se siente un pájaro libre cuando suena un bombo en la guitarra, se rasguea un malambo, siente como el pecho se ensancha. Ya está lista la paisana, es la mujer argentina, que hoy, que hoy demuestra sus mudanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!